Y escuchen eso porque esta tarde la Asamblea Departamental se convirtió en escenario de buenas noticias para la cultura de nuestro departamento. Luego de varios debates fueron aprobadas dos ordenanzas que fortalecen el sector audiovisual y la creación permanente de la sala de arte en el Hall de la Gobernación. En la mañana de este martes fueron aprobadas las dos ordenanzas presentadas por el Instituto de Cultura. El proyecto que permite que el Hall de la Gobernación se convierta en una sala permanente para exhibir el trabajo de artistas plásticos antioqueños y el que fortalece el sector fílmico de Antioquia creando la Comisión Departamental. ¿Qué significa dejarle un proyecto de ordenanza al departamento? Dejamos una política pública, dejamos una ordenanza para que eso no sea una intención de un gobierno de turno sino que sea permanente y el próximo gobierno venidero tenga que hacerlo cumplir. ¿Cómo recibe esta buena noticia la comunidad fílmica? Vamos a promover a través de esta ordenanza que muchos municipios tengan una primera versión de festivales de cine y vamos a impactar un poco más en las regiones con esta nueva estrategia que estamos proponiendo desde la ordenanza. Y en la creación de la comisión fílmica lo que estamos haciendo es incentivar a las productoras extranjeras, a las nacionales también para que graben en los espacios de Antioquia.